¿Se viene o no se viene, finalmente, después de las elecciones? Hay muchas cosas que se vienen visualizando. Hay una cuestión que se ha dado... Yo creo que muchos empezaron a escuchar a Mariano Goro, que dijo siempre estoquense, ahorren en comida, vayan al supermercado, llenen la alacena. Mucha gente le está diciendo, prefiero llenar el freezer y endeudarme. Y a no desesperarse que en pandemia se ha dado todos los papeles higiénicos. O sea, tampoco entrar en pánico. Pasó con el azúcar ahora. Claro, no entrar en pánico porque después hay faltante, no hay nada en la góndola, no tiene sentido. No se consiguen dólares. Los 900 pesos, precio mentiroso, ¿por qué no hay? No se consiguen reales, no se consiguen euros. ¿Por qué? ¿Porque no hay en el mercado? Sí hay en el mercado. El tema está que se está especulando y mucho, con una posible, casi segura, dicen algunos, de evaluación, que se daría post-elecciones, que llevaría el dólar oficial aproximadamente a 500 pesos. En caso de darse esta situación, indudablemente, el dólar blue también va a terminar aumentando y todo se termina trasladando a la mercadería. Por eso, mando un saludo a Dami, un amigo que tiene un kiosco en Florida, dice, Leito, no me llega mercadería, pido 10 productos, me mandan uno. Fijate cómo está el kiosco, tiene el kiosco vacío, que es un kiosco que tiene buenas ventas, pero no están mandando los mayoristas mercadería. Vas al supermercado, hay un faltante total. Por ejemplo, no hay gaseosas, mucho faltante en gaseosas, principalmente en las más económicas, mucho faltante. Aceites y vinagres, aceite de oliva es imposible conseguir en algunos lugares. Y si lo conseguís, tenés que pagarlo después, porque es carísimo. Hubo mucho problema con la sequía, en cuanto a la oliva, que generó un retraso en la producción, todo eso, pero que además empiezan a especular. También se dan, mirá, meten la sequía de por medio. Porque el aceite de oliva es carísimo. Es carísimo. Carísimo. Y que se ha encarecido mucho más encima con el factor. El aceite de criasol había en Precios Cuidados, la otra vez, en una de las góndolas, pero volaba porque estaba a 600 y pico. Y era una buena oferta, era fila atrás de la góndola donde estaba el aceite. Como lo adelantamos en su momento, cuando Sergio Massa pidió a los empresarios que mantengan Precios Justos, le dijeron, no podemos con esta devaluación mantener Precios Justos. Dice, lo que sí podemos hacer es mantener algunos productos, que son los que tienen más ganancias, y el resto no van a estar. Dice, bueno, que estén en falta, pero que no me termine generando una inflación superior el hecho de la corrida de aumento de Precios Justos. Entonces, vas a las góndolas y que terminás encontrando el cartelito de Precios Justos, pero el 80% de los productos no están. ¿Qué va a pasar? Bueno, el estoqueo de productos, principalmente en los alimentos, ha sido una estrategia que han llevado adelante gran parte de la población argentina, incluso hasta endeudándose en pagos con tarjeta de crédito.